I want to meet you, yeah, one, two, man, ¿esto es serio? You come back, yeah, vamos de viaje Que bien regresar si me he quedado allí, ja, colgado de tanto trigo, igual que un hippie Si la de moda el ácido, no sé, y que sí, sí, son viajes, expansión, vacación de la mente, yeah Periódico de economía, no, tío, colocón, económico, mil quini, un cuarto y cuatro locos Cien duras por cabeza, eso es todo, uno con el todo, risas, monos y la voz, yeah, ja Ba, ba, ke, yo, wa, wa, bu, ba, si, bro, ja, ya Esto es hip hop, un clásico, sobre blues, piano, destino tu oído, mensaje escondido en ruido Escribo con estilo, luego sí, sencillo, feel the truth, the sensation Párate en la estación del mejor perdedor, estás en el teatro auténtico, acomódate en esa butaca, yeah La base de una historia siempre es la misma y está como muchas Presentación desastrosa, trágica, cómica, comedia de triste final Lloras, previsible, lo esperabas, pues espera, nada más que el principio Suspense, a ver el desenlace Escológico y giro inesperado, atao al nudo, mudo, atento a todo, el espectador Absorto, si respira, pierde la atención, contiene, le aliento, yo, trincha el pavo, el pavo Acción de gracias, no, cantado vivo, muerto, bro En mis películas no hay intermedios, te meto la public subliminal Mis anuncios marca personal, un sonado lobotomía, ejercicio letal Metido en la cabeza, conspiro en la tuya, yeah, mensajero del miedo, men Si no lo veo, no lo creo, y si no lo creo, no lo vendo Ley básica del charlatán, mira tu cráneo Flipas, mágico, de verdad este crece pelo No es camelo camel, pero de mentol, sí, mata igual, mejor sentir bien fuerte el golpe de garganta Rapeo, pola, agujero, rollo robot, si es el caso, Lord Vader, al mic y filas blancas No me enojo, dio, yonki, el batallón entero del imperio, pa' arriba y pa' abajo el cuello Traigo el playboard del espacio, despacio me hago espacio Un monigote, dos tentáculos, pones la antena, reconoces diseños adictos a los logos Lenguaje de imagen, bombas bajo efecto de globos Taqueo solo, dicen, esta gente pasa de todo, da colocándose Pa' darte que decir en tus coloquios osos, somos tu salsa Olor en la ciudad, guerra mundial, zeta, ya, ja Si guapo el brota, lo peta más la cinta, hipocresía, ¿quién? ¿Quieres estar en mi cabeza? Ya lo siento, peta No hay sitio pa' más, ni un puto oso de agua Coge ya, 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 ya El hombre, las estrellas, Starman Cospira, no hay con la verdad aquí dentro, no busques más Déjate despedientes X, me las comí todas Voy por el 100% como lucid y verás Serás asimilado por los frikis del sound Resistencia fútil, corre la inutilidad Nunca fue más útil, el bowling, el fusil La peque en el carril, no sé qué hace porque en casa no se mueve Come, duerme y trata de engañarme siempre Tío muere, la cinta necesito cargar Páginas sin descanso, busca contenido entre la paja Si tío, deja de raja y documenta lógico, científico Cierro el pico empírico, mejor nada más teórico Se queda en eso, solo hipótesis 220 segundos casi, huyendo la psicosis El apocalipsis ya llegó No basta jao ni nao Es hip hop, cosa seria Lo mejor de la vida es gratuito